Mi moto parece sirena, me deslumbra con su tez morena Pura sangre de raza negra, y el rugido de su canto alegra No es un potro pero corcovea, no es pegaso pero a veces vuela Rompiendo siempre cualquier barrera, la del sonido o de la espera Mi moto es animal con ruedas y al andar, marcando obrioso el paso de la libertad Encuentro cada día la felicidad del verbo amar Mi moto es animal con ruedas y al andar, marcando obrioso el paso de la libertad Encuentro cada día la felicidad del verbo amar Mi moto no devora rosas, ni liba néctar, ni es mariposa El aceite de dinosaurio nutre su jiva de dromedario No es un cohete pero despega, el estruendo hasta las nubes llega Por las noches rayos destella, dándole envidia a las estrellas Mi moto es animal con ruedas y al andar, ahorra combustible sin contaminar Marcando obrioso el paso de la libertad Con tráfico en la vía voy a cualquier lugar Encuentro cada día la felicidad del verbo amar Señorita Amar Del verbo amar Del verbo amar Del verbo amar 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 Del verbo amar Amar Gracias por ver el video.